Luego del último vendaval registrado en Barranca Bermeja se vio afectada por un deslizamiento de tierra perteneciente a un parqueadero la Escuela Eduardo Santos, sede del Colegio Camilo Torres, ubicada en el barrio El Danubio. El presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, Jairo Martínez Osorio, se pronunció. Mi apreciación aquí en la Escuela Eduardo Santos es bastante desagradable por lo que ha sabido ocurrir aquí con estos parqueaderos que tenemos al lado de la escuela, porque a la hora, en este momento se acaba de presentar un fenómeno por la naturaleza y por descuido de los dueños de los parqueaderos. Aseguró que depende de la rapidez de la alcaldía distrital y del dueño del parqueadero que al parecer ocasionó este derrumbe, se reconstruirá la escuela. Pues también digo yo que depende de los entes como de la alcaldía que también tengan ese conocimiento y ellos son los primeros señores que tienen que venir a comenzar y a jalonar a los señores dueños de los parqueaderos para que también se lleve a cabo todo el trabajo que se necesita. Las autoridades municipales ya han hecho presencia en este sector y esperan que se pueda solucionar esta problemática rápidamente. Gracias. 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 Gracias.